Música Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, hoy os traigo unas compras que he hecho en Primark Primark, llámalo X Bueno, hay unas compritas que he hecho de ropa y de algunas cosillas varias Entonces como yo sé que hay algunas de vosotras que me pedís que os enseñéis mis compritas de ropa No suelo comprarme muchas Pero bueno Aquí está Mi estilo, ya sabéis, es muy sencillo, muy clásico Entonces no vais a ver ropa, aunque me he permitido lujo y he metido un poquito de color Ya que, bueno, estamos en febrero, por eso acerca ya también dentro de nada la primavera, esperemos Y bueno, me he querido coger alguna cosilla también de tono alegre y es lo primero que os voy a enseñar Me he comprado este jersey Nada, es un jersey de manga larga de punto fino Normal y corriente No tiene nada los botones y la peculiaridad que tiene es los volantes estos que tiene aquí No lo, no me lo he probado todavía, lo tengo que, bueno, normalmente siempre utilizo la misma talla en primavera, entonces tampoco tengo problema Y nada, luego ya lo lavaré todo porque primero tenía que enseñaroslo con las etiquetas más que nada para acordarme del precio porque, por ejemplo, este marcaba 12 euros y me ha costado solamente 5, estaban de rebaja La verdad es que tenía que haber cogido algún otro color más y el color este es muy bonito y muy favorecedor para el tiempo Otra cosita que me he comprado ha sido una camisa, nada, una camisa de botones normal y corriente con manga normal, es muy finita, se transparenta un poquito pero bueno, yo suelo utilizar debajo camisetas de estas de color carne Y es que me gustó mucho, me gustaron mucho las rayitas y llevo como una especie de pájaro que no sé qué tipo de pájaro es pero bueno, es muy bonita y muy clásica, muy yo Y nada, esta me ha costado, marcaba 9 euros y me ha costado 7, estaban de rebajas o de oferta Luego me he comprado otra para darle también, como veis, me he cogido cositas clásicas pero también algo de color y me he cogido otra ya también, ya para el tiempo que viene Y es esta camisa de aquí, sí, es súper floreada pero la peculiaridad que tiene esta camisa es esto de aquí, que lleva los puñitos en rojo y el bajo de la camisa para llevarla por fuera, ¿vale? No es muy larga, es justo por debajo, bueno, por la cadera y esa es la peculiaridad que tiene, por eso me la he cogido Además tengo unos pantalones rojos de este color y creo que le va a ir fenomenal Y esta me ha costado, no lo pone, no lo pone porque está cortada la etiqueta, pero vamos, no creo que haya sido, no creo que haya sido mucho Puede ser 11 euros o... sí Puede ser 11 euros Y es muy finita y muy fresquita Esta es incluso para verano, para ir a trabajar por las mañanas, como es tan fresca Lo siguiente que me he comprado es otra cosita con color Y me he cogido este jersey para que veáis que estoy saliendo un poquito de mi zona de confort, ¿eh? Del negro, gris, blanco Y este jersey también de punto finito, nada, de cuello así redondo, cuello a la caja Es manga larga, ¿vale? No es manga francesa, tampoco es muy largo Y este me ha costado, la había también de varios colores, de varias... en vez de lunarcitos tenía también otras cosas Y este me ha costado 10 euros Porque este no estaba de rebaja, no, son 10 euros Y ahora de esta temporada Luego me he cogido un vestido Ya está bien pensando, porque viene el verano Y es un vestido básico Llevo el cinturón, ¿vale? Llevo el cinturón aquí, marrón Puesta así en la cintura Y este pues va genial, pues con una americana color... color beige Tengo una... bueno, tengo una americana justo de este color, de este color salmón Es un color rosita tirando salmón Y nada, es por debajo... bueno, por debajo no, por la rodilla más o menos Es por la rodilla, no tiene nada... Perdóname porque soy malísima yo enseñando ropa, ¿vale? La vi también en otro color, no sé si el azul o verde No me acuerdo Y este me ha costado 14 euros, ¿vale? Pero que está muy bien, o sea que viene con su forro Viene con el cinturón Y oye, por 14 euros está muy bien Y ya por último de ropa Os voy a enseñar una chaquetita que me he comprado Que es una chaquetita básica Esta sí es básica, básica Una chaqueta azul marino, ¿vale? Sin más Una... para ponérmela también con vestidos o... Y lleva la peculiaridad de las mangas que lleva botones dorados Y bueno, los botones doraditos para adelante también Es de cuello pico Y este me ha costado 7 euros Y tiene un tacto muy... Muy gustoso No sé luego si encogerá, si no encogerá Pero bueno Yo la verdad es que tengo ropa de Primark desde hace años Pero años, ¿eh? Y hay algunas que me salen mejor Otras que me salen peor Pero la verdad es que tengo ropa desde hace años de Primark Y ahora sí os voy a enseñar algunas cosillas que no son de ropa bonita Os decía la de sí y no porque falta alguna cosilla Como por ejemplo esta bailarina Que me he comprado Son unas bailarinas azul marino Pero que tienen la puntita en negro Y por detrás también tiene ahí una franja en negra Tienen pinta de ser cómodas No son... Son... vamos a ver Tampoco es que sean unos zapatos de la mayor calidad del mundo mundial Pero bueno, tienen la suela de piel O por lo menos lo que pone aquí Y a mí me gustan mucho este tipo de zapatos ¿Valían... valían 9 euros? No, 9 euros estuvieron... No sé cuántos valían anteriormente Porque tienen puesto la etiqueta Sí, 9 euros y luego las han puesto a 5 euros Y la verdad es que son muy cookies Y este por ejemplo Con la camisa que os he enseñado Azul marino y roja Con los pantalones rojos Tiene que quedar muy bonito Me he comprado también cosas que necesitaba Como por ejemplo medias Yo las medias de primar me las como Me las como porque son muy malas Porque a mí no me duran... Hay veces que me duran una puesta O sea, me las pongo, me las quito y ya están rotas Pero bueno, siempre que voy cargo Me las compro las mate ¿Vale? Y entran 5 pares Y vale cada caja 2 euros O sea, tampoco le podemos pedir mucho La verdad, por el precio Luego me he comprado... Nada, este... Los vi ayer los vi en caja Son unos rodillos para quitar las pelusas de la ropa Que a mí me suele pasar mucho Sobre todo en los abrigos Con las bufandas y tal Y nada, me he comprado... Viene un cepillo con un recambio Y esto no sé... Esto me ha costado 1 euro Luego compré estos discos desmaquillantes Que no he querido comprar de los normales Porque ya os he comentado alguna vez Que en los últimos que he comprado Los últimos dos paquetes que tenía Se me... No es que se despelucharan Sino que salían como virutitas blancas Y a mí es que eso me da mucha reina Porque dejaba toda la mesa y todo el suelo Cada vez que sacaba los discos de algodón Llenos de la fusquilla esa Y bueno, pues vamos a probar estos Que estos eran nuevos Y pone que son exfoliantes Entran 50 Y no sé yo qué tal Y los discos estos me han costado 2 euros, ¿vale? Nada, pone que son para piel normal Y ya veremos a ver, ¿víde? Si no me van para la cara Pues lo dejaremos para las uñas Por cierto Lo que llevo las uñas en los labios Por cierto, sí En las uñas llevo este esmalte De Catrice Que es el Blossom de esa gama Y es el tono 04 Coachella Vives O Vibes No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Llevo solamente una capa No llevo ni toscos ni nada Porque me las pinté anoche de brisa y corriendo Esta es una de las compras Que también os tengo que enseñar No sé si me dará tiempo de grabarlo hoy Si no mañana Y nada Es de Catrice Y cubre bastante bien Con una sola capa Lo que pasa es que luego yo Pues nada Me ha costado y tal Y me han quedado como Sin brillo Pero bueno Con un toscos Tienen que quedar muy bonitos Y también los he comprado Bueno, con el jersey primero Que os he enseñado Quedan preciosas Y en los labios Lo que llevo es De MAC Llevo el High Tea Que es un lustre Que ya me lo habéis visto muchas veces Fijaos Esto es lo que me queda Nada más de labial, ¿vale? Me queda muy poquito Y un labial de esos Así para llevar todos los días Y ahora sí continuamos Bueno Me he comprado este aparato Que ni siquiera lo he probado Ni lo he sacado de la caja Bueno, de hecho es que llegué ayer Y las compré Las tenía aquí encima Y ha sido 5 euros Lo que me ha costado Este es un aro de luz Para el móvil Y si puedo lo abro Porque ya os digo Que no me ha dado tiempo Ni siquiera Abrirlo y probarlo A ver si estaba bien Esto yo los he visto Mucho en En Aliexpress Y en ese tipo de tiendas Creo que son un poquito más baratos Si me voy a pasar Lo que quería ver Es si tiene pila o no Vale, no tiene Viene para poner dos pilas De las pequeñas ¿Vale? De las que tienen los mandos A distancia Y nada Es como una especie de pintita Que se pone arriba así En el móvil Y no sé Ya lo probaremos A ver qué tal Luego me he comprado Toallitas Me he comprado Estos paquetes Estos los cogí en la caja Porque me hacían falta Para el bolso Siempre me gusta llevar Un paquete de toallitas Porque cualquier cosa Estos pone que es para cara y manos Pero bueno Yo los utilizo para las manos Para todo tipo de pieles Y son limpiadores y refrescantes Y llevan aloe vera ¿Vale? Para las alérgicas Al aloe vera Y me ha costado un euro La verdad Los dos paquetes Y luego Cogimos estas Estas toallitas Para desmaquillar los ojos Que son estas de aquí Yo creo que estas son nuevas Por lo menos yo antes No las había visto Entran 30 discos En cada paquete Y pone que están Empregnados De desmaquillantes De ojos Y vitamina E Son libres de fragancias Y pone que quita Las máscaras de pestañas Waterproof Eso no lo sé Cuestan un euro cincuenta Y ya os contaré En otros vídeos A ver Como me ha ido Y por último Os voy a enseñar Estas toallitas Son guantes Para limpiar la piel Yo utilizo De Mercadona Utilizo la O de Mercadona Si de Mercadona He utilizado También las valletas Para estas de microfibra Para la misma función Pero las que tengo ahora Son de Primark Y son de estas valletas Que entran Tres o cuatro Y creo que pone Que es para limpiar La vajilla O algo así Pero bueno Nos hemos comprado Nos compramos Este Este pack Vale tres euros Y entran Tres guantes Yo creo Si entran tres guantes Que es para la misma función O sea Para retirarme El desmaquillante Cuando me pongo aceite O para retirar Mascarillas también Con la esponja Con el guante O me he decidido Y nada Me han costado Tres euros Y ya está Chicos Esto ha sido todo Esto ha sido Todas las compras Que he hecho En Primark Ya sabéis que yo aquí En Cáceres No tenemos Primark O sea Lo más cerca Que me cae es en Badajoz Estas compritas Las hice en Valladolid Cuando estuve Con mis amigas Con Marian Con Luchi Con Sara Con Zuli Y con Eva Y nada Que nada Que espero que os haya gustado Las cosillas Y nos vemos en el próximo video Un besito Adiós Adiós Adiós